Ahora, como última noticia del día jueves, vamos a ver las declaraciones que realizó el represor Ernesto Nabo Barreiro. ¿Vemos la nota? Nos vamos para la zona sur, nos vamos a Quilmes, provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Allí la denuncia de una madre, de una mujer, que tiene cinco chicos, tres de ellos discapacitados, uno severo, que contaba con respaldo del gobierno municipal para su atención. ¿Qué es lo que denuncia esta mujer? Vemos el informe. A otra persona, que a esa persona vos le podés dar vida y podés seguir viviendo tranquilamente. ¿Le pedís mucho a Dios? Sí, le pido bastante a Dios, todos los días le pido. Demasiado le pido, me levanto le pido, me acuesto le pido. Y todos los días Dios me da una oportunidad. Y te vas a ir dando porque te lo mereces, Santi. Sí, eso lo tengo bien marido. Ahí estábamos viendo a Santiago. Santiago es el hijo de Miriam, Julieta Torres. Padece una enfermedad muy grave, muy severa, que llevó al estado municipal, al estado de Quilmes, a partir de una acción de la justicia, a tener que proveerle asistencia a esta familia. Bueno, le tenía que pagar tener una casa, una vivienda digna para su hijo y alguna asistencia alimentaria. Esto venía sucediendo bien durante la gestión anterior de Francisco Gutiérrez, el ex intendente de Quilmes. Santiago tiene 23 años, la enfermedad que tiene es mielomeningocele. Ya le hicieron 42 operaciones, 42 cirugías. Y depende, tiene que tener oxígeno, transfusiones diarias. El estado, a partir de la presentación de la justicia, le garantizó vivienda digna, dejándolo por escrito en un contrato de locación. Sin embargo, desde que asumió Martiñano Molina, el actual intendente de Quilmes, hombre del PRO, el cocinero, ¿se acuerdan de Martiñano Molina? El simpático cocinero de la televisión. Bueno, no le pagó más el alquiler. Están en una situación desesperante, desesperante, que llevó a la madre de Santiago, a Miriam Julieta Torres, a denunciarlo ante la justicia por incumplimiento de los deberes y de los acuerdos. Nunca volvió al alquiler correspondiente y le cortaron todos los servicios médicos que recibía. Bueno, cuando pasan estas cosas con estos personajes, uno se da cuenta que no son casualidades los dichos, las palabras. ¿De qué le estoy hablando? Martiñano Molina es el mismo que meses atrás, en marzo de este año, cuando se conmemoraba un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, que dio origen al golpe cívico-militar, que dio origen al terrorismo de Estado y al genocidio, a Martiñano Molina le hicieron una pregunta esos días, a una periodista, por el llamado Pozo de Quilmes, uno de los centros clandestinos de detención, que existió durante la dictadura y donde perdieron la vida muchísimas personas. Un hito, un lugar histórico para mantener fresca la memoria de lo que fue el terrorismo de Estado. En su ciudad, la ciudad de la cual es intendente, y Martiñano Molina cuando le preguntaron por el Pozo de Quilmes, dijo, ya empezamos con el plan de bacheo. Fue un gran escándalo eso, en ese momento. Y rápidamente los amigos, los medios amigos, dijeron, no, bueno, salió con declaraciones, de ningún modo quise decir eso, me confundí, creí que usted estaba hablando de otra cosa, me preguntaron y en el apuro, no, no, Molina, nosotros lo señalamos aquí, varios lo señalaron, no está hablando de cualquier cosa. El Pozo de Quilmes, siendo intendente, digamos, usted vecino aquí del barrio de Padre Mujica puede por ahí no conocer o sorprenderse ante una pregunta de imprevisto, pero no el intendente de una localidad. Es el sitio más importante que tiene Quilmes vinculado a la memoria histórica y a los derechos humanos. El Pozo de Quilmes. El tipo dijo, empezamos ya el plan de bacheo, después pidió disculpas y dijo, me equivoqué, porque estaba hablando de otra cosa, entendí mal la pregunta. Quedó demostrado con grabaciones que no había entendido mal la pregunta, que dijo eso, pero salieron a taparlo. Todos los grandes medios le dieron una mano. Cuando pasan estas cosas, como la que acabamos de ver, donde no entendió mal una pregunta, lo que está haciendo es llevar adelante una política de Estado. A esta mujer y a este chico, la justicia dijo que el Estado tenía que asistirlos. Bueno, se ve que Martiñano Molina considerará que es un gasto inútil. Las declaraciones de Mauricio Macri, hablando de que es lo mismo 9.000 que 30.000, que en realidad no es que se equivocan, muéstran la hilacha, muéstran la hilacha. Pero no es una cuestión de cómo se entiende la historia. Yo quiero ser claro, no es entiendo la historia, tengo una mirada sobre la historia, creo que este era un poquito mejor y este era un poquito peor. No, no, no. Detrás de esto, hay modelos económicos, modelos políticos. La dictadura en la Argentina, el genocidio, el terrorismo de Estado, llegó, como no me canso de repetirlo, y lo habrá escuchado por todos lados, para apuntalar un modelo económico de país, para instalar un modelo económico determinado. ¿Qué modelo económico? Un modelo económico de una economía primaria, exportadora de carnes y cereales, con poco valor agregado, sin desarrollo industrial, con altos niveles de pobreza. Ese era el modelo que instalaba la dictadura cívico-militar. La famosa patria financiera. Bueno, todas cosas que son muy similares a las medidas que está tomando el gobierno de Macri hoy. Entonces, esas declaraciones y estas actitudes, por ejemplo, la de Molina, no son casuales, no son aisladas. Y dan lugar, por ejemplo, a que Ernesto, el nabo Barreiro, uno de los represores, juzgados, condenado por el terrorismo de Estado, salga con declaraciones, el nabo Barreiro, con declaraciones en las cuales manifiesta que, por ejemplo, llegará el día en que podamos nosotros también desfilar orgullosos ante el pueblo argentino borrando un relato inmundo de un pasado glorioso de las Fuerzas Armadas. Le repito lo que dijo Ernesto Nabo Barreiro, condenado por represor, por asesino. Dijo eso. Llegará el día en que podamos nosotros también desfilar orgullosos ante el pueblo argentino borrando un relato inmundo de un pasado glorioso de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el relato inmundo? Barreiro. Que secuestraban gente, que la tiraban desde los aviones al río, que agarraban mujeres embarazadas y las violaban, las torturaban. Ese es el relato inmundo. Eso quedó demostrado en la justicia. Hoy inmundos son ustedes. Bestias inmundas. Ahora, el problema es que este hombre sale a hablar y a decir esto después que uno tenga que tolerar, por ejemplo, que en el desfile del 9 de julio participen golpistas. Que participe Aldo Rico vestido de militar desfilando. Golpista. Alguien que se levantó en armas contra la democracia. Por ejemplo. Bueno, quizás Barreiro no esté tan equivocado y ese día esté más cerca porque, por ejemplo, el ministro de Justicia, Garavano, el ministro de Justicia Garavano, el ministro de este gobierno, ahora, ¿sabe qué dijo? Que no van a apelar las decisiones de los jueces que otorguen prisiones domiciliarias a mayores de 75 años condenados por delitos de lesa humanidad. Todas esas son señales políticas claras que el gobierno de Mauricio Macri está elevando y poniendo sobre la mesa. Señales políticas claras para el poder. Un poder que defiende determinado plan económico. Un plan económico que tiene como víctima al pueblo, no es para favorecerlo al pueblo. al pueblo trabajador, lo que uno entiende por pueblo, a los trabajadores, a los sectores más humildes, a los sectores necesitados, a los hermanos que vienen de otros países. Bueno, nosotros entendemos que eso es la patria. Hay otros que entienden otra cosa y que esos son los privilegiados y que esos son los que tienen que ser destinatarios de todos los esfuerzos del Estado. Bueno, Macri piensa distinto. Gracias. Gracias. Gracias.